Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Pues estamos en un lunes más, un lunes de mucha información. Este fin de semana se realizó el Rally Guanajuato aquí en la ciudad de León, en León, Silao y Guanajuato, ya 15 ediciones de este rally. Y pues antes de comenzar quisiera presentar a mi compañero, amigo hermano, que me ha acompañado en estas transmisiones que hemos realizado a través de Facebook de las distintas etapas. Omar Hurtado Peinberg de Motor en MX. Ahora sí lo dije bien, amigo. Ahora sí lo dije bien. Y estamos aquí listos para hablar de todo lo que sucedió este fin de semana durante el rally. Iba a venir Jessy Villalpando de Lesto, desafortunadamente no pudo porque a mí me parece que tuvo miedo de discutir contigo. Yo los veía dispuestos, no estaba así de, no, que yo le voy a decir a Omar. Y mira. Pues mira, amigo, ya que te puedo decir, así es Jessy Villalpando, ya nos ha acostumbrado a ese tipo de situaciones infortunadas. Infortunado como él, obviamente, pero bueno, ya. Aquí lo importante es que estamos para hablar de esto. Vamos a mandarle un saludo y si tiene ahí una situación. Ojalá nunca vuelvas a Jessy Villalpando. Bueno, pero nosotros vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del rally. Aquí, mientras vemos algunas imágenes de la página, donde, por cierto, Omar, se puede leer las diferentes notas que estuvimos realizando acerca del rally Guanajuato. También en el Facebook de Zona Franca se puede ver los videos que estuvimos realizando de los análisis, de todo lo que pasó durante este rally y, pues, con la opinión especializada de Omar Lutado-Painberg, quien ya tiene, ¿cuántas fechas ya has cubierto, amigo? ¿Todas? Del Rally México, desde el 2002, específicamente cuando vino Harry Rompera la primera ocasión con el Peugeot 206, hasta la fecha ha sido coberturas, vaya, ininterrumpidas, afortunadamente, de este que es el mejor evento de automovilismo en Norteamérica, junto con el Gran Premio de México de Fórmula 1, y, obviamente, pues, con orgullo que esté aquí en el Guanajuato. Oye, ¿qué sentiste cuando viste a Harry Rompera? Digo, ganador en ese año, ahora viene con una nueva generación, con Kale, su hijo. ¿Qué sentiste, amigo, cuando lo viste? La verdad es que es padre, ¿no? La situación, después de que has visto cómo ha crecido el evento, yo lo comentaba igual, me ha tocado ver cómo de pronto, pues, se organizaban muchos de los que hoy son también buenos amigos dentro de la organización que eran entusiastas para traer este Rally América en aquel momento, que soñaban con tener una fecha de campeonato mundial, los esfuerzos que se hacían, cómo había gente que creía en ellos, cómo había gente que no creía en ellos, y de pronto se da la fecha de campeonato mundial, llega una serie de pilotos, como mencionabas. O sea, el sueño de haber visto a Harry Rompera en el 2002, cuando venía con un Peugeot 206, era algo inimaginable para el realismo mexicano, inclusive para el automovilismo nacional. ¿Por qué? Porque no había una cultura realística. Este evento en 15 años, bueno, 17, 18, que podemos estar hablando de que fue la época en la que se quiere profesionalizar el Rally a través de traer una fecha del campeonato del mundo, la verdad es que ha sido increíble. En 36 años, la mitad de mi vida, Tabo, la he visto precisamente con el desarrollo del Rally México, y sí fue especial, ¿no? Tal vez no hay tanta empatía de mi parte hacia Harry Rompera, pero creo que fue muy especial ver a muchos actores del Rally México que han ido generando esta gran historia. Oye, además que se ha generado ya la cultura del Rally, a mí me impresionaba, no sé si compartas la opinión, el hecho de ver que ya la gente sabe cómo está toda la cuestión de los tramos, ¿no? Antes era muy común que llegaras, digo, no tengo tantas ediciones, a menos fue la décima para mí, digo, soy muy chavo todavía, pero fíjate que fue muy padre ver cómo la gente ya se identifica plenamente, sabe quiénes son los pilotos, sabe de dónde vienen, sabe muchísimas cosas que antes no pasaba. De hecho, te voy a contar una anécdota, no sé si alguna vez a ti te haya sucedido, alguna vez en un shakedown, me tocó estar cuando vino Ken Block, precisamente una de las ediciones que vino Ken Block, estaban pasando los coches, no me acuerdo si fuera cuando se hacían la laborcita, pero se hacían la laborcita y estábamos esperando los coches, entonces estaba un papá con su hijo y decía, mira papá, ahí viene el OEV, y boom, era Solver, mira papá, ahí viene el OEV, era Ken Block, y luego ya dijo, mira papá, ahí viene Solver, y el que pasó fue el OEV. Entonces, o sea, algo que no identificaban a los pilotos, y era más como una cuestión así de, pues... Lo que pasa es que tenía un periodo de maduración también la afición, yo recuerdo los primeros años íbamos a algunos de los tramos, y éramos cinco o seis personas nada más, y te encontrabas de pronto que nada más era la prensa extranjera que venía, que estaba especializada, o simplemente uno que otro aficionado, que tal vez venía inclusive de Ciudad de México, de Morelia, y que estaban ahí en esos primeros tramos. Yo recuerdo muy bien un tramo en cubilete donde nada más éramos cinco personas en el 2002, entonces imagínatelo cómo ha ido evolucionando, y obviamente la gente se va haciendo año con año, va generando esa expectativa con el rally, va generando y va conociendo a la gente, a los pilotos, y se ha empezado a generar una base de aficionados muy importante aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y también obviamente en el estado y en todo el país, la verdad es que la cantidad de gente que viene que se está estimando que sean por lo menos 500 mil visitantes en esta edición, la verdad es que me parece que es una cifra bastante, bastante interesante, que puede, que está hablando de un evento consolidado en 15 años, Tavo, que después del gran premio de Canadá de Fórmula 1, es el segundo evento más longevo de Norteamérica, o sea, de ese tamaño estamos hablando de lo que es el rally México, y pues bueno, va creciendo año con año, y una edición esta, 15, que me parece que fue un marco esplendoroso con buenos invitados. Y sabes que con muchísima gente veía los tramos, el autódromo lleno, o sea, se acabaron los boletos, había transmisiones donde nos decían a nosotros que ya le dijéramos a la gente que ya no acudiera al autódromo, porque la zona de gradas estaba agotada, en el brinco también había muchísima gente, yo creo que a lo mejor lo que estuvo un poquito más solo fue la premiación, me parece que hubo ahí de repente como una confusión, con algunas personas en redes sociales, yo veía que comentaban, no, es que la premiación ya va a ser en el Pívila, y otros decían, no, va a seguir siendo en Explora, era en las dos partes, ¿no? Que por cierto, ese punto también me parece interesante, el cambio que se hizo de hacer la primera premiación al final de la Power Stage, esto obedeciendo a temas de televisión, ¿no? Porque no se había visto una premiación del rally México así, de esa manera, y hacen especialmente esa premiación con Guanajuato de fondo, que se vio muy espectacular en la pantalla, toda la ciudad, me parece que fue un punto atinado, pero bueno, en todos los tramos, en todas las etapas que nos tocó cubrir en la arrancada ceremonial, muchísima gente, ¿no? Sí, la verdad es que impresionante, 20 mil personas en Guanajuato, 20 mil, 22 mil personas, una cifra récord, un primer tramo que creció, Tavo, que hay que decirlo, que gracias a la expectativa que se había generado, mucha gente dice que fue un error haber llevado la arrancada a la Ciudad de México, y me parece que fue un gran acierto, se notó este año la cantidad de denunciantes que tenía el rally México, se notó inclusive en la gente que vino, que estoy seguro que en el punto final que presente, tal vez, gobierno del Estado, y tanto los organizadores, se notará que hubo más gente durante este 2018 con respecto al 2017, pero el hecho de que se le haya dado otra vez también a la Ciudad de Guanajuato, esa, reconocerlo como la sede, exactamente, me parece algo muy bueno, como bien comentas también, la premiación después en el check down, fue una imagen muy espectacular, porque antes se hacían cualquier pedazo prácticamente del cerro ahí en el ramadero, pero son detallitos, que creo que la organización ha sabido tomar bien, para pulir un evento, y vaya a consolidarlo, como lo hemos estado comentando, pero creo que en sí, en términos generales, toda la edición 15 del rally México, fue completamente exitosa. Oye, ahorita que hablamos precisamente, de la arrancada ceremonial, ¿qué te parece si vemos un trabajo, que realizó nuestro equipo de producción, que andaba bien pilas, de un lado para otro, que acá, que ya que yo grabo, y todo eso. De campeonato mundial. No, de campeonato mundial, ahí no cabíamos en el coche, y unos que no se querían acomodar, en el asiento de atrás, pero bueno, ese es otro tema, que ya habíamos mencionado, vamos a ver este video, que preparamos acerca de, de la arrancada ceremonial. ¡No me güero! ¡No me güero! Pues ahí está toda la acción, que se vivió en esta arrancada ceremonial, muy especial siempre, en la ciudad de Guanajuato, que como bien señalas, el año pasado había salido, a la Ciudad de México, y bueno, regresó para este 15 aniversario, no han dejado muy claros todavía, bueno, si volvería o no, a la Ciudad de México, me parece que, no sé, ¿tú crees que sí debería volver, entonces? Porque consideras que es un acierto, ¿no? Que se haya hecho allá. Lo que pasa es que hay que entender una cosa, o sea, desafortunadamente vivimos en un país, en donde también, muchos de los eventos, más importantes, más importantes se realizan en Ciudad de México, y en Ciudad de México, están la gran mayoría de los patrocinadores, entonces, desafortunadamente, aunque el Rally México, ha sido el evento automovilístico, más importante del país, hay mucha gente en la Ciudad de México, que no conocía esto, desafortunadamente, también hay que decir, oye, llovió hace un año, hubo varias cosas, me parece que, me parece que a veces la afición mexicana, y sobre todo la afición de Guanajuato, fue muy cruel en enjuiciar a la gente del Rally México, que durante 14 años había hecho un evento impresionante, simplemente porque de pronto se falla, en una cuestión logística, los satanizaron y los crucificaron, me parece que, bueno, es cuestión de cada quien, pero me parece que a veces también la afición es un poco injusta, en esa medición, cuando hay otras instituciones deportivas, que tal vez han hecho peor las cosas, en esta ciudad de León, Guanajuato, cuestiones así, pero bueno, y no traen tanto dinero, un equipo que viste de verdad, no, pero bueno, no, pero realmente creo que en ese sentido, si Rally México decide igual llevárselo, no sé, a algún otro lugar, hay que recordar una cosa, el Rally es de México, no solamente es de Guanajuato, entonces compartir con otros hermanos, con otros estados hermanos, no tendría nada. Que finalmente, por ejemplo, hay ciudades que podría ser a lo mejor Guadalajara, también podría ser una opción para llevarlo, por la cercanía, también por el tema de atraer el tema del turismo, porque también es importante, y es un punto que han señalado en la organización, el traer gente, turismo, precisamente para que genere ese, pues esa derrama, que es uno de los objetivos del Rally Guanajuato, entonces es interesante este ejercicio, igual un año fuera, un año aquí, pero también es algo muy característico, ya del Rally Sarrancada en la ciudad de Guanajuato, entonces están como esas dos partes, de que igual se lo cae, la tradición y la tradición, o traer un poco más de turismo, entonces eso sí como que se pone, y lo del tema de las fallas, que hubo de repente en la logística, o en la Ciudad de México, son temas que seguramente se irían puliendo, con el pasar de los años, como se fue puliendo la edición del Rally, que está actualmente. Hay que tomar en cuenta, Tavo Amigos de Zona Franca, que si comparamos los dos Rallys, que existen en el continente americano, que es el Rally de Argentina, con el Rally de México, por ejemplo, Argentina tiene más de 25 años, prácticamente 30 años, realizándose el Rally en Córdoba, y lo que ha pasado aquí, en Longo Guanajuato, con 15, realmente es que ha crecido, de una manera exponencial, en Argentina estamos hablando, que tienen por lo menos, 1.2 millones de visitantes, durante el fin de semana, en Córdoba, aquí estamos hablando, que estamos cerca de los 550 mil, tal vez este año, es cuando se llegue a esta cifra, entonces, vaya, hay que aprovechar esas situaciones, y también la Argentina, en su momento experimentó, llevó a Buenos Aires la arrancada, les hizo bien, tuvieron los mismos problemas, pero el Rally ha crecido, y son cosas inherentes al W. Y allá fueron problemas de clima, y realmente los coches, me parece si llegaron, si no me equivoco, estaba checando, los coches, los que no llegaron, fueron los pilotos, por cuestiones climatológicas, entonces, son situaciones diferentes, y ahora sí que, tanto para la organización, como en la competencia, el Rally no tiene, bueno, en sí el automovilismo, los fierros no tienen palabra de honor, y bueno, otro cambio que hubo este año, fue que se cambió, la Power Stage, ya no fue, en el tramo del Brinco, y precisamente fuimos al tramo del Brinco, amigo Marlustado Peinberg, digo tu nombre completo, no sé por qué, pero ya lo dije completo otra vez, pero vamos a ver un poquito, de lo que se vio el sábado, por la mañana en el Brinco, uno de los tramos más espectaculares, del Rally México. ¡Gracias! Pues ahí está la acción del Brinco, amigo Omar, ahora nada más Omar, aquí hay requisito, llamarse con no, viene Luis Omar, viene Omar, Octavio, ¿qué te parece si vamos a una pausa, ya que hice mi chiste malo del día, vamos a una pausa, y regresamos para el segundo bloque, aquí el güero, me dice que ya van dos chistes malos, vamos a un corte comercial, y regresamos ya con la cuestión deportiva, ya del Rally México.